¡Suscríbete al canal! Sí, ¿por qué no? ¡Ay, Pablo! ¿Me dijiste Pablo? ¿Cómo te voy a decir Pablo? Martí se tuvo que ir porque le internaron a la abuela. ¿Qué, Martí? ¿Y quién le provocó ese sentimiento? ¿Qué clase de criaturas te parece que provocan sentimientos así? Es una mina, ¿no? Sí, es una mina. Ponele que son personas muy diferentes el uno del otro. Son como el agua y el aceite. ¿O sea, si estás enamorado en serio? Si estás enamorado posta, haz lo que sea para que funcione.